Estamos grabando, nos ha parado, no ha pasado nada, estuve fantástico. Bueno, pues este vídeo tal cual empieza ahora, va a estar resubido. Estamos en Hollow Knight, un juego indie, Alejandro, deja de subir indies, te calles la boca. Que salió hace un par de meses, se hizo con un Kickstarter, si no me feo la memoria, y fue un éxito, y se han pasado años. Y es una mezcla entre Castlevania o Metroidvania y Dark Souls, porque todos los juegos de hoy en día tienen que tener... ¿Eh? Matices de Dark Souls y es maravilloso. Tiene una banda sonora espectacular, el arte también es brutalísima. Y es increíble, si os gusta un poco, aunque sea un poco lo que veis, por favor, hacedme caso, ¿vale? Es mi juego favorito de lo que va de año, con diferencia. Voy a hacerme una nueva partida, he borrado la que tenía, porque así me esfuerzo a mí mismo a pasármelo entero otra vez, porque... Porque me quiero muy poco. Ajusta el brillo, vamos a empezar. No está en español, lo veis en español porque hay una traducción no oficial hecha por el Clan Dan, o alguien del Clan Dan. Que el Clan Dan es un grupo de gente que hace que traducciones muy curradas. Entonces, si os lo compráis y queréis jugar en español, buscad la traducción en Google y la encontráis en el primer enlace, no os preocupéis, ¿eh? Hay un montón de lore en este juego, amigos. Y es... Qué maravilla de videojuego. Cómo me puede gustar tanto, yo es que no lo entiendo. Estáis viendo esto y estáis pensando, Alejandro, me vas a suscribir a tu canal de Twitch. Guarda esos 5, te lo juro, guarda esos 5 euros, guárdalos en una lucha y pon otros 5 el mes que viene y te compras el juego, tío. De verdad, se lo merece más esa gente que yo. Hazme caso. Es como Isaac, si Isaac fuera de scroll lateral, pasado en parte en Metroidvania y Dark Souls y tuviera un montón de lore profundísimo y personajes que van al Main Hub y tienen sus propias historias. Por lo demás... Es como Forza. Forza Horizon 3 es Dark Souls, pero con coches. Ya me entendéis. El arte, tío. La música. Oh. Oh. De hecho, cuando salió... Yo no lo conocía, este juego, ¿eh? Estaba en directo. Estaba en directo y alguien en directo me dijo... ¿Has visto este juego? Lo busqué después del directo. Me lo compré. Y... ¿Me lo compré o me enviaron una clave? No me acuerdo. Da igual. Me da igual. ¿Sabes? Si me lo compré, no me arrepiento. Iba a grabarlo. Grabé el primer episodio. Y dije... Una polla. Esto me gusta demasiado, tío. Voy a gozármelo. Además, es súper largo. Es muy guay. Este somos nosotros. Es súper kawaii el puta. Mira qué piececitos. Lo de arriba es nuestra barra de vida. Vamos a ir pillando habilidades. El mapa es... El mapa es una cerdada. Hay un montón de zonas. Muchas ocultas. Tiene el rollo Metroidvania de que vas pillando habilidades para poder avanzar. Llegas a zonas en las que no puedes pasar. Por lo que sea. Porque hay un salto demasiado alto. Cosas así. Y estas... La mierdecita hasta que cogemos es la... La currency del juego. ¿Hay que bajar o...? No. Vale. Es que hay un monte. Ya veis. Bueno, en fin, da igual. Vamos a jugar. Voy a hacer el directo hasta que me aburra, básicamente. ¿Vale? Curiosamente, a esta zona del principio volvemos mucho más adelante. Damos una vuelta y decimos... Tenemos ese momento tan de Dark Souls de... No me jodas que esto conecta con... Oh, fuck. Ese momento lo tienes 57.000 millones de veces por... Por pico segundo jugando a este videojuego. Como podéis ver, me gusta bastante. Y diréis... Alejandro, pero te han pagado. Y te diría... Ojalá, pero no es el caso. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Tu gran fuerza sobresale entre nosotros. Concentra tu alma y lograrás hazañas. Que otros solo puede... Hay una falta de ortografía. ¡Vaya mierda de traducción! Lo han hecho gratis, ¿sabes? Pero bueno. Que otros solo pueden soñar. Te concentras. Un montón. Haces... Y ya está. El control es fluidísimo. Es... Me gusta mucho. ¿Podemos ir por aquí o por aquí? ¿Habrá algo oculto por aquí? Dios, ahora estoy acostumbrado a cuando al final tienes todas las habilidades y eres el puto amo del universo. ¿Veis que me han quitado arriba uno de vida? Pues si mantengo la B, gasto el circulito al lado del poder de alma y me curo. Vais a morir mucho en este videojuego, ¿eh? Mueres como un puto cerdo, ya os lo digo. Es difícil, ¿eh? ¡Joder! Salto así como en el lado porque luego más adelante, como podéis suponer, te puedes enganchar... ¡Oh, oh, oh! Has muerto. Te puedes enganchar en los laterales. ¿No me deja coger esto ahora? ¡Uh, curioso! Ah, ahora sí me lo estás cogiendo, perra. Bueno, eso es como una vida extra, como un escudo que se pone por encima de la vida. Y debo decir que esto es de las cosas que menos utilizan en todo el juego. ¿Hay como tres sitios en todo el juego donde hay esta vida como extra? ¿O no? Se ha roto el suelo. Más adelante podremos pasar por allá arriba. Y ahora no podemos llegar ahí, como podéis suponer. Si intento llegar, como solo tengo un salto, me mato. Entonces, más adelante podremos volver aquí con el doble salto y explorar. Tenemos el mapa. Bueno, este es el menú que ya veréis. Espérate. Todavía no tenemos nada. Ok. Habrá que llegar al primer pueblo. Seré superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto, entras en la tierra del rey y creador. Cruza este umbral y obedece nuestras leyes. Sé testigo de la última y única civilización. El reino eterno. Hallownest. Aquí llegamos a un main hub, que es el pueblo del principio, donde podremos... Uh. Donde iremos. Volveremos un montón de veces a lo largo de la aventura a comprar y... Y a conocer las historias de la gente y todo el rollo, ya veréis. No, está muy currado el arte y la música y todo el rollo. Aquí empieza el juego, básicamente. Boca sucia. La ciudad desvanecida. Nos presentará... Este es el alcalde, ¿verdad? Si no me pido la memoria. Saludos, viajeros. Anciadicho. Todo el mundo de este juego son bichos, pero bueno. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad está muy silenciosa, como ves. Los demás desaparecieron. Se fueron uno por uno a las cavernas. Había un gran reino bajo nuestros pies, aunque hace mucho que quedó en ruina. Sus misterios siguen atrayendo a la gente. Riqueza, gloria, iluminación. Esa oscuridad parece prometer cosas. Seguro que tú también persigues tus sueños allí. Bueno, cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se han vuelto locas y a los viajeros les quitan sus recuerdos. Tal vez los sueños no sean tan buenos después de todo. Aquí en los bancos nos sentamos, guardamos la partida y además en los bancos podremos cambiar como los perks, digamos. Hay como un sistema de unas cosas que nos ponemos en la tienda del cartógrafo que podremos ir cambiando. Ya lo veréis. Aquí después pillamos al tío de los mapas y aquí hay otro que también vende cosas. Y después hay una estación que conecta todo el mapa. Está súper conectado. En fin. Este pozo es donde tenemos que meternos para empezar el juego como tal. Aquí arriba estamos seguros, pero ahí abajo haremos cositas. Y luego encontraremos una llave o la compraremos y podremos entrar aquí. No recuerdo para qué sirve ese lugar, la verdad. Para mí mismo. Ah, no. Bueno, sí. Bueno, estoy seguro. Pero bueno. Vamos para abajo. Aquí empieza el juego. Y aquí creo que para empezar con el tema del mapa habrá que encontrar al cartógrafo por primera vez. Y ahora a saber dónde mierdas anda, pero bueno. O sea que al principio hasta que no encontremos al cartógrafo la primera vez y ya tengamos el mapa. Y en un Metroidvania, como podéis suponer, el mapa es súper importante porque es lo que nos permite ir viendo los lugares a los que tenemos que ir y todo el rollo. Si ves un sitio que dices, uh, tiene salidas este lugar, vamos a explorar, pues lo típico. Aquí el mapa se va haciendo conforme avanzas y a la vez puedes comprarle una parte de los mapas de cada zona al cartógrafo si lo encuentras. Aquí está este señor, como llorando. Y esto está vacío, ¿lo veis? Pues hay como unas zonas ocultas en el juego donde hay larvas. Y si por cada larva que encuentras, si vuelves aquí, aparecen en sus casitas y te dan premios. Tanto de la moneda, de la currency, que la veis ahí arriba, si muero la pierdo y tengo que volver a buscarla. Por eso de ahí lo de Dark Souls, entre otras cosas. Las encontré todas, tío. ¡Ah, fuck! Dios, se ha caído hasta abajo. ¡Ah, espérate! ¿Estaba aquí, a la derecha? Sí, aquí estaba el cartógrafo la primera vez. Míralo. Paola, ¿vienes a explorar estas viejas y preciosas ruinas? No me hagas caso. A mí mismo me encanta explorar. Perderme y volver a encontrar el camino es un placer sin parangón. Somos exquisitamente afortunados, tú y yo. Soy cartógrafo de profesión y estoy trabajando en esta zona ahora mismo. ¿Te gustaría comprar una copia de mi trabajo hasta el momento? Te vendo una parte del mapa por 30, al igual es muy barato. Y lo compro, ya tenemos el mapa. LB. Un mapa puede ser algo útil, pero no te mostrará dónde estás. Si no tienes cabeza para las direcciones, te sugiero que te compres una brújula a mi esposa. Y Zelda acaba de abrir nuestra nueva tienda de mapas en Boca Sucia. Vendemos todo tipo de cosas útiles para los viajeros como tú. Es súper importante. Volveré con ella cuando acabe de registrar esta zona. Siempre se emociona cuando me ve. Si ahora pulsamos el LB, abrimos el mapa. Pero veis que no nos marca dónde estamos. Podemos más o menos orientarnos. Esto es un mapa de lo que él ha hecho hasta ahora. Si vemos la subida a Boca Sucia, hemos bajado por el túnel, hemos ido a la izquierda y hemos caído. En esa zona que se ve tan en vertical. Y veis que hay una arriba, otra, otra y otra. Pues eso. Ahora sería importante, yo creo, volver a hablar con la mujer, si es que está allá. Para ver si le podemos comprar el... Bienvenido. Para que nos marque dónde cojones estamos. Y creo que había que comprar tinta o algo así para hacer tu propio mapa. O no sé qué mierdas. No me acuerdo. Porque eso, lo compras tan al principio que ni me acuerdo. Pero es importante que vayas pintando tu propio mapa conforme avanzas. Una vez que lo... Es un objeto. Una vez que lo tienes, va solo, eh. Es automático. Aquí entramos en otra zona. Bastante más difícil ya. El bosque. Pero bueno, ya vendremos. Todo el mundo es como super happy, tío. Da como miedo. Están como felices muchos de que el mundo esté en la mierda. Hay un montón de personajes en este juego, la verdad. Un huevo. Un huevo. No subes de nivel ni nada de eso. Hay unos metales raros con los que compras, consigues para mejorar el arma. Hay unos maestros que te enseñan técnicas especiales. Luego están los perks esos que ya encontraremos. No os preocupéis. En fin. Y el rollo de Metroidvania de doble salto y cosas de esas. Vamos a ascender por aquí. Vamos a ver si la mujer ha abierto la tienda ya. Porque dice que la acababa de abrir y ya está abierta la tienda. Olé. Aquí está la mujer del cartógrafo. Vienes a comprar un mapa. Realmente es con mi marido con quien deberías hablar. Pero qué sorpresa. Está afuera. Aparece ocasionalmente trayendo nuevos mapas para la tienda. Desearía que pasara más tiempo aquí. No me interesa el negocio. En fin. Veamos qué tiene para vender. Uh, qué caro. Pluma. La necesitarás si quieres actualizar tu mapa con nuevas zonas mientras exploras. Eso es súper importante. Y la brújula. Esto es uno de los perks. Ya lo tenemos. Si tienes problemas encontrando el camino o laberintos en ruinas prueba este amuleto. Vale, 120 necesitamos. Y después el resto ya lo iremos viendo conforme avancemos. Es un parche no oficial. Sí, es una traducción no oficial. Buscadla en Google. Buscad Hollow Knight traducción español. La encontraréis al momento. O sea que no os preocupéis. Hay que matar bichos de estos para que no den cositas de estas para poder comprar la pluma. Que es súper importante. La pluma es esencial. Es difícil, ¿eh? Los bosses y eso. Poca broma. Aquí. Uh, digamos que este sitio es importante. Dejámoslo ahí. Uh, este tío. Hostia, no me acuerdo de la que era ese. Hola, que bien encontrar otro viajero en estos caminos olvidados. Eres pequeño, pero tienes una fuerte mirada. Soy Quirrell. Quirrell. Tengo algo de obsesión con los lugares inexplorados. Este ancestral reino guarda fascinantes misterios. Y uno de los más intrigantes está frente a nosotros. Un gran huevo de piedra. Descansando en el cadáver de un reino ancestral. Y este huevo es cálido. Ciertamente tiene un aspecto único. Puede abrirse. Tiene unas extrañas marcas. Amo un misterio. Y quién sabe cuántas maravillas habrá más allá. Uh. Yo lo sé. Porque ya me lo he pasado. Ya tío, es que se suscribe tanta gente que voy a tener que quitar el anuncio de las suscripciones, macho. Es gracioso tres veces. Ahora es fácil, pero luego no lo será. Hay un montón de enemigos, tío. Pero un huevo de tipo que me va a curar. Eh. Eh. Vale, ya me he curado. Ah, que no tengo doble salto todavía. Es que ahora mismo... No. Como no habéis jugado, la mayoría. Eh... No estáis viendo. O sea, no os dais cuenta. De todo lo que... Solo en estas zonas que acabo de pasar hay un huevo de cosas ocultas. Pero un huevo, tío. Hostia. Espérate. Hijo de puta. Me ha tirado dos, eh. Este lo mataba así, ¿verdad? Ah, fíjate. Este me ha matado unas cuantas veces. No es un boss esto. Esto es un enemigo normal. Vale. Ya sé cómo matarte, amigo. Y estos son los bichitos que os hablaba las larvas. Las salvas se ponen super happy. Ahí. Y se van. Y ya está. Y este señor me ha dado un montón de metal de este maravilloso. Y nos vamos a ir a comprar la pluma de camino. Decía, ¿aquí abajo qué hay? ¿Dónde enganchamos? Vamos por aquí. Maravilloso. Esto me viene de puta madre. Oh. Aquí... ¿Estación? ¿Puede ser? Hay unas estaciones en cada zona. Suele haber una. Y ahí las estaciones de... Son como las estaciones de tren. Dejamoslo ahí de momento. Ahí es donde grabas. Realmente grabas en los bancos. Y hay más bancos, ¿eh? No solo hay un banco arriba. Son como las hogueras de Dark Souls. Y... Y desde las estaciones comunicas todo el mapa. Está muy bien pensado, tío. De verdad. ¿Ves? Aquí vemos otro, pero claramente no podemos llegar. No tenemos los powers necesarios. ¿Lo veis? Y ahora mola porque te mueves súper lento, pero más adelante tienes el doble salto, el agarre. Tienes un súper dash. Tienes como una explosión que te mueves a la puta velocidad de la luz por el mapa. Es como un huevo, tío. Es que me flipa. No puedo evitar hablar de los juegos que me gustan así, como un puto loco. Vamos a volver ya, ¿eh? A comprar la pluma. Que quiero ir actualizando el mapa. Que si no... No vale la pena. Esta exploración, si no... ¿Sabes? Bueno, creo que ahora se me sumará todo lo que he explorado. No lo sé. Ah, mira que bien. ¿Dónde hemos conectado, amigos? ¿Lo veis? Estamos aquí otra vez, así que sí subimos. Hubieron un par de zonas que me costaron un huevo de encontrar, tío. Para avanzar en la historia hay que conseguir algunos poderes para poder llegar a ciertas zonas. Y me costaron la puta vida, tío, encontrarlas. Venga vueltas, venga vueltas, venga vueltas. Vamos a comprar la pluma. Bienvenido a Penépolis. Sí, me gustan mucho los metroidvania. Obviamente, si no te molan los metroidvania, es poco probable que te guste este juego. A ver, ningún juego es para todo el mundo. Pero para mí es una obra maestra. Así de simple. Me llevo la plumita. Y estos broches marcan bancos y otros lugares de descanso en tu mapa. Súper importante comprar eso cuanto antes, ¿eh? Todo lo que sea mejorar el mapa, súper importante, ¿vale? Si ahora miramos el mapa. Aquí arriba no tenemos lo que ya sabemos. Ah, para actualizar el mapa te tienes que sentar en un banco, por cierto. Que no se me vaya... De hecho, vamos a ver si sentándome se me pone todo lo que he hecho hasta ahora, ¿vale? Por curiosidad. Ahora si pone el mapa se actualiza. Sí, mapa actualizado, ¿lo veis? Vámonos. Lo que pasa es que no salen bancos ni nada de eso. Hasta que no compremos la siguiente mejor. Así que de momento lo que vamos a hacer es explorar un poquito. Ir subiendo aquí a comprar las cuatro cosas básicas. Y luego ya no tienes que volver a subir aquí. Si no quieres, para nada. Joder, macho. Tenía aquí metales. Estas cosas... Los bloques estos no reaparecen. Los enemigos siempre reaparecen, ¿eh? O sea que realmente si quieres puedes farmear. Pero luego hay cosas que valen miles y miles de estos, ¿eh? O sea que... Realmente no vale la pena farmear estos. Pero bueno. Tal cual os lo digo. Me pongo a hacerlo porque soy su normal. Vamos para abajo. Espérate. Es que... Aquí había algo. No. Si miramos el mapa... Veremos que a esta zona de aquí hemos ido. Por aquí hemos ido un poco, pero ya iremos. Porque eso es el bosque y no creo que tengamos que ir ahora. Ah, era ahí donde me he caído. ¿Lo habéis visto? Entonces no sé lo que hay ahí. A lo mejor no puedo ir ahora mismo. Pero vamos a ir a investigarlo porque no lo tengo claro. Sé que vas, obviamente. Pero no sé si ahora o luego o pasa mañana. A lo mejor no puedes desde aquí. Ah, coño, sí. Vámonos. Bienvenido a peregrino. Vale, ya sé que zona es esta. Aquí vuelves súper al final. O sea, necesitas aquí unos poderes para llegar a ciertos sitios. Estas cosas de aquí... Es para cargar. Le pegas así golpes y cargas tu alma de estas, ¿vale? Como podéis suponer, todo eso lo actualizas mucho más adelante. Por aquí no puedes pasar hasta que no tengas el... ¿Sabes? Lo de saltar en las paredes. Lo típico de todo Metroidvania que se precie. Todo Metroidvania que se precie tiene que tener... Tienes que poder saltar en las paredes. Tener un dash de algún tipo. Eso es obligado. Si no, no te dan el título de Metroidvania. Entonces aquí volveremos mucho más adelante. Pero bueno. Como no lo sabemos, pues vamos a seguir a lo nuestro. Pues tienes cuernos porque eres un malo maloso. Y aquí te sigue a su rollo y te lo encuentras en todas las zonas. A veces están en unos sitios que flipas. Pero bueno. Oh, por cierto, no me he presentado. Sí, debería disculparme por eso. Cuando pasas mucho tiempo a solas, solo con tus pensamientos olvidas las utilidades de la conversación. Me llamo Cornifer y siempre he amado explorar el mundo. Ya nada más nacer me separé, dejando a mis hermanos y hermanas y a mi pobre madre atrás. Por eso tan pronto como pude, me mudé a Boca Sucia con mi esposa. Un reino enorme e infinito a explorar justo en la puerta. ¿Quién podría resistirte? ¿Resistirse? Como sea, te dejaré volver a tus viajes. Con algo de suerte volveré a verte. No operemos y mucho, amigo. Pero mucho en cada puta zona, de hecho. Porque no eres más pesado porque no puedes, cabrón. Y a veces cuesta un huevo encontrar al desgraciado este. Vamos a seguir explorando donde podamos. Mirad la animación de los bichos estos. Es que me cago en mi vida, tío. Míralo. Mira eso. Mira. Qué maravilla. O sea, tiene un detalle este juego que es brutal. Es que está tan bien hecho, tío. Pero tan currado el maldito arte de este juego. Y los fondos. Los fondos son una pasada. Estos son cuevas, pero ya veréis ya. Hay un huevo de zonas diferentes. Esto es una pasada. Me flipa mucho. Y punto y final. Voy a curar. Uy, se escucha un bichito del amor. Ey, qué pasa, primo. Ahora ya van dos. Yuhu. Tenemos dos. Podríamos volver ahí arriba donde os he dicho. Y ahí pillar la recompensa. Que probablemente a estas alturas la recompensa sea dólares de estos. Eh, no llegamos. De momento. Sí se puede, pero está un poco difícil si saltas y le pegas a los pinchos. Ah, es verdad. Podemos atacar hacia abajo. No me acordaba ahora. Bueno, eso pasa con algunos enemigos. Con este también. Vamos a probar. Sí. Hay un par de zonas que tienes que pasar haciendo eso. No me acordaba que con este enemigo se podía, la verdad. No es un enemigo que salga mucho este en el juego. Por allí podemos saltar como podéis suponer. Pero, de momento, no podemos. Así que tampoco lo hacemos. Y aquí arriba hay algo. Ah, el cornifer. Vámonos por aquí. Si miramos el mapa que nos ha dado, veremos ese logotipo en el centro y seguramente pensemos. Vamos a ir. No sé si se tiene que ir ahora, pero desde luego se me ocurre. Deberíamos subir ya mismo cuando tengamos un poquito más y ir a comprar lo de los mapas y cuatro cosas, la verdad. Pero bueno, podemos esperar un poco. Pero total, para lo que haya ahora mismo, tampoco hace falta. Entonces, me cago en mi vida. Luego, más adelante, pillamos también limán y todo para... ¡Uh, sonada secreta! Y los poderes que nos podemos poner... ¡Uh, hay que vencer aquí! Son de todo tipo, tío. Hijo de puta. Hay como una zona de gladiadores más adelante, que es dificilísimo. Así como un torneo, tienes que aguantar oleadas y me cago en mi vida. Es dificilísima, tío. La tercera, la última, me cago. Un dios. Un huevo de oleadas. He pillado todo lo que pueda, que lo necesito. Para allá tenemos los símbolos. ¿Veis? Que nos está marcando ahí con una interrogante ahí. What the fuck? Vamos a venir por aquí. Fordeloles. ¿Lo recomendaría como primer juego de este género para empezar? ¿Por qué no? Action Verge también está en Steam. También lo subí al canal y también es del género y me gustó. Me gusta más este. Action Verge se parece muchísimo más a Metroid, pero yo sí se lo recomiendo a todo Cristo. No sé, a mí es que me gusta mucho, yo que sé. No sé. A lo mejor lo juegas y dices, pues vaya pedazo de mierda, ¿verdad? Y te diría, pues yo que sé. A mí me ha molado. ¿Mi i7-970 podrá con este juego? Sí, tranquilo. ¿Vamos por aquí abajo o por allá arriba? Espérate. Ah, me ha dado. Qué puto. La mierda de la barriza de arriba se llena golpeando. Entonces es importante llevarla llena. Al principio está bastante perdido, la verdad. Pero bueno, es que ya me lo he pasado y se nota que más o menos ya sé lo que estoy haciendo. Tampoco me la he pasado 25 veces. Me lo he pasado una vez, pero bueno. Una vez este juego son 25 horas o algo así, ¿sabes? Es largo el cabrón. Tenéis el nombre abajo, abajo, abajo. Abajo lo tenéis. Voy mirando porque como sé que hay cosas ocultas por todos lados, ya no me fío de nada, tío. Pero bueno, está muy bien hecho donde están las habilidades y eso porque te obliga a ir y volver por muchos sitios de nuevo probando las habilidades que tienes. Porque como te obliga a pasar por ciertos sitios al pasar, bloqueándote salidas y cosas. Está hecho de tal manera que realmente dices, hostia, voy a probar si este poder se puede usar aquí o yo qué sé, ¿sabes? Ahora que tengo este poder voy a ver si encuentro, ¿sabes? Ese momento lo tienes mucho en el juego. Podemos ir por allá arriba también, pero bueno. Vayamos por aquí. Nos marca allá arriba. Vamos a ir. No me acuerdo. Aquí habrá un banco probablemente. Sí, esto es una de las estaciones. Ahora venimos aquí y esto como que no funciona. Una máquina de peaje con el símbolo de un rinoceronte. ¿Pagar? Ah, ¿ya podemos? Hostia, vale. Creía que necesitamos un pase primero y luego podíamos empezar a pagar. Pues esto pagas y las activas. Y al activarlas viene un bicho maravilloso. Mira, si tocamos la campana... Viene nuestro señor. Este es nuestro viaje rápido. Y puedes hablar con él, ¿no? Saludos, pequeño. Ha pasado mucho desde la última vez que escuché una campana de estación. Resonó a través de los túneles y me llamó hasta ti. Estoy agarrotado y cansado después de tantos años. Y he olvidado mucho, pero el sonido de la campana siempre me llamará. Estos túneles atraviesan las profundidades de Hallownest. Si quieres viajar, llámame desde la plataforma y te llevaré hasta donde necesites ir. Ahora podemos viajar desde aquí hasta Boca Sucia. Y, de hecho, si vamos en el bicho este, que está de puta madre, saldremos por la estación de Boca Sucia. Y así ya la tenemos también. Ya tenemos esto... ¡Ay! ¡Ey! ¿No está abierto esto todavía? ¿Hay que hacer algo para que se abra esta puerta? Hostia, no me acuerdo. A lo mejor necesitamos una llave o algo así. Pues esto simplemente. Ah, es eso. Ok. Creía que era eso para llamar. No me preguntéis por qué. Vale, vamos ahora que tenemos 257. Vamos a comprar aquí lo que nos falta de lo básico. Hola. Lo de los bancos. Importante. Que nos marquen los bancos en el de este. Marcarán cualquier estación que hayas visitado. Me parece bien también. Todo lo que sea marcar cosas en el mapa. Importante. Y esto de saber dónde estamos estaría bien también. Así que deberíamos pillarlo ya mismo. Estos son los malantiales. Pero ya estamos. Out. Vamos a sentarnos. Guardamos. Actualizamos el mapa. Y nos vamos a la estación. Hola, amigo. Solo tenemos esa. Pero luego hay... Puf. Todo lo de la izquierda lleno de nombres. Hay toda una historia detrás de los bichos estos. ¿Ves que ya nos marca el viaje? ¿Lo veis? Allá abajo. Ya sabemos dónde estamos, más o menos. ¿Lo veis? No hace falta que nos marquemos nosotros en el mapa. Pero bueno. Se lo compraremos también. En cuanto podamos. Supongo que habrá que ir ahí de primera para pelear contra el primer boss. Probablemente. No me acuerdo. Pero vamos a ir. Tiene pinta. No tenemos un boss todavía. Los bosses tienen barra de vida y todo el rollo. Tiene pinta. Y sí, bra. Eso es demasiado bueno, tío. Tengo que estar llegando, ¿no? Ah, había que subir y nos callamos desde arriba porque había algo así. Es que no me acuerdo, tío. Del primer boss no me acuerdo ni loco. Sí, ahí estamos. ¿Por qué soy tan bueno, tío? ¿Había que saltar o algo así? Es una armadura rellenita. Uh, me ha quitado un huevo. Hostia, se ha vuelto todo crazy. Saca la cabeza, no está guapo. Está rompiendo esto, si te dais cuenta. Va a romper el suelo. Ah, fuck. Me ha dado el rayo. Cago en Dios, no sé. Al final me matará. Ah, no sé dónde meterme. Muérete. La regla del tres. Te tienes que morir a la tercera, tío. No es muy listo y se mata. Se ha matado a Paco. Uh, ¿qué tenemos aquí, amigos? Blasón de la ciudad. Mmm. Ya empezamos a tener cositas. Luego volvías por aquí. ¿Puede ser? ¿Qué es esto? No me acuerdo de esto. ¿Tú de dónde sales? Mira qué mono. Ahí. Aquí arriba es donde empezamos ya con el tema de los powers. La tía de aquí arriba. ¿Puede ser? Aquí ya nos explican el tema. ¿Puede ser? Dime qué es. Digo tía por decir. Porque no me acuerdo absolutamente nada. Pero bueno. ¿Qué es lo que sale de entre la oscuridad? Vaya, qué aspecto tan sombrío. Qué cara tan extraña y vacía. Y qué arma tan retorcida. Tienes un pinchito de arma. Algo importante te ha convertido en un cadáver de Halloween. Espero no preguntar el qué. Quizá la razón por la que me hayas encontrado es porque necesites mi ayuda. No digas más, amigo. Voy a darte un regalo. Un desagradable hechizo de creación propia. Es perfecto para alguien como tú. Dice. Oh, baby. Nuestro primero poder. ¿Este es el rayo? ¿El primero? ¿El disparo? ¿O salto doble? No me acuerdo. Espíritu vengativo. Sí. Pulsa B para liberar el espíritu. Todos los hechizos gastan alma. Eso es importante. Y aquí no es para enseñar a utilizarlo. Nos ha encerrado el puta. Tú ahí. Noni. Oh, han despertado al fin. Me disculpo. Tal vez debería haberte avisado del poder de ese hechizo. Te he intentado vigilar mientras dormías. Pero parece que yo mismo me he dormido. Ábreme, puto. Ahora estamos despiertos. Me pregunto si me harías un pequeño favor. No como pago por mi regalo. Por supuesto. Simplemente porque ahora somos súper colegas. No. Ya ves. Una horrible y gran bestia ha hecho su hogar en el corazón de este templo. Qué falta de respeto. Te agradecería que entraras allí y la matarás por mí. Es una escritura robusta. Pero con tu nuevo poder serás un rival a su altura. Oh, oh, oh. Al gastar las magias perdemos el Estus, digamos. Entonces tienes que a veces decir. ¿Hago magias o me curo? ¿Sabes? Pues este es el peor de todas las habilidades que tienes. Para mí es la que menos me gusta. De todas las que acabas pillando. Pero bueno. Este poder no lo usa absolutamente nada. Yo tampoco. No se usa mucho. Hay unos enemigos que es obligatorio. Para los que es obligatorio usarlo. Que es el enemigo que hay aquí. Y que hay otro en el mapa también. O un par. Pero para el resto no. Es el peor poder. No sé. Es el más inútil de todos. Pero bueno. Voy a curar. El dash. El dash es el que más mola. Y además hay un perk. Que también lo pillaremos. Que es que te hace el dash. Puedes hacer el dash más rápido. Y puedes ir encadenando el dash ahí súper largo. Y mola un huevo. Vamos a cargarnos esto. Lo voy a haber hecho después. Pero bueno. Soy medio tonto. No se puede hacer saltar. Ah, no tengo suficiente. Joder. Bienvenido a peliculis. Esto es lo que os digo. Que no se usa mucho, tío. Esto de los corazones extras azules. No es algo que se use mucho a lo largo del juego. La verdad. Glader se ha suscrito y ha dicho. Mejor juego de 2017. Al menos para mí. Lo descubrí gracias a ti. Yo que me alegro, la verdad. Porque yo también. Yo también. Yo lo desconocía totalmente. No recuerdo quién coño fue que me lo dijo. No, mentira, mentira. Ya me acuerdo cómo fue. Ya me acuerdo cómo fue. Fue el... Yo estaba en directo. Alguien me lo dijo. Alguien me dijo. ¿Has probado Hollow Knight o algo así? Y yo dije. No sé de qué juego me hablas. Y ya está. Acabé el directo. Me olvidé del nombre. Y puse en Twitter. ¿Alguien se acuerda del Metroidvania que me han recomendado? Y va y me contesta. El youtuber este que os dije. ¿Qué hace Isaac, macho? Que es un... Es canadiense. Que por algún motivo me sigue. ¿Qué? No sabéis quién os digo, ¿no? Ese tío me contestó Hollow Knight. Y yo, tío. Hablas español. ¿Qué está pasando? Northern Lion. Fue Northern Lion que me dijo Hollow Knight. Y yo, what? ¿Hablas español? ¿Y me sigues? ¿Por qué? Te lo juro, eh. Me quedé flipando. Sí, sí. Ahora me acordaba. Es verdad que fue así la situación, tío. Que alguien me lo recomendó en un directo. Después yo puse en Twitter que no me acordaba del nombre. Puse un Metroidvania que no me acuerdo del nombre. Y tal. Y me puso el Hollow Knight. Y yo, what? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de ocurrir con mi vida? Que no comprendo. Atrapalmas. Equipa un amuleto para activar sus poderosas habilidades. Uh, ¿ya podemos equiparnos amuletos? Maravitupendo. Oh, así que está hecho. Has matado a la bestia. Pobre cosa. Debe haber sido terrorífico. Solía ser bastante dócil. Pero el aire rancio de las cavernas le impregnó una furia ancestral. Sea como sea, has hecho lo que debías hacer. Tienen mi gratitud. Claro que ambos sabemos que no lo habrías logrado sin mi hechizo. Tienes razón. Porque a ese enemigo no lo pueden matar. Amele. Y mira, la puerta entre nosotros se ha abierto. Estoy seguro de que estás deseando continuar. Adiós. Y ten fe. Sea lo que sea que buscas, te encontrará. Ahora podemos equiparnos esto en los bancos. Lo ponemos en un banco. ¿Lo ves? Para equipar una amuleta, abre el menú de amuletos. Estamos sentados. Y ahora tenemos... Tenemos... Arriba nos pone lo que tenemos equipado. En este caso solo podemos equiparnos esto. El atrapalmas. Usado por chamanes para absorber más almas del mundo a su alrededor. Aumenta la cantidad de almas obtenidas al golpear enemigos. Lo cual es importante. Abajo, que pone registros, es lo que cada trinket, digamos, de estos... Que es que no me sale otra palabra porque soy imbécil. Pero bueno, gasta, básicamente. Arriba es los que me puedo equipar y abajo es lo que gasta. Tengo tres huecos para gastar y este gasta dos. Hay que gastar uno, hay que gastar cinco, hay que... de todo. Todo esto que veis, cada uno es un trinket y cada trinket modifica... Modifica mil asuntos. Hay uno que mejora las magias, otro que... Este que hace que gaste... Que consiga más almas atacando. Otro que consiga almas cuando me atacan. Otro que a lo mejor te da como una especie de... De holy mantel. Hay uno que me alarga el ataque. Hace que ataque como de más lejos. Hay que me hacen correr más. Hay un huevo y los encuentras o los compras o lo que sea. Puedes hacer de todo. Lo entendéis, amigos. Y ahora que hemos conseguido el primer poder... Se nos ha abierto otra parte del mapa que antes no la teníamos abierta. No esta, eh. Hay un enemigo como ese. Bien. Ya se ha ido. Lo siento. Si te sientes perdido, ¿por qué no vienes a nuestra tienda en Boca Sucia... Y compras un mapa de esta zona ahora disponible por un excelente precio? Ahora te vende un mapa de toda la zona. Esto va a ir a volver a Boca Sucia de vez en cuando... A comprar un poco cuatro cosillas... Que lo vamos a hacer ahora de paso. Comprar un poco más lo que pueda y nos equipamos... Lo de vernos en el mapa, probablemente, de momento. Creo que gasta uno. Si era un trinket, gasta uno, seguro. Que sí, que se resube a YouTube. ¡Putos pesados! Asumid siempre que se va a resubir. A no ser que pase algo específico y yo diga. Pues no se va a resubir. Pero en principio, si estoy en directo, se resube. Entremos. Bien, uno sí. Brújula rebelde. Vamos a comprarla. Perfecto. Y vamos a marcar los manantiales. Esto es para marcar a los vendedores o cualquier otro bicho interesante que encuentres en tus viajes. Esto no lo usé para nada, tío. Lo de los marcadores personales estos, de lo que quieran. No lo usé en toda la aventura, creo. Para nada. He marcado los manantiales. Perfecto. Y ahora casi tenemos los mapas perfectos ya para proseguir con nuestro rollo. ¿Se puede jugar con tecado y ratón? No te lo recomiendo. Juega con cualquier mando, tío. Si hoy en día hasta Steam... Ahora mismo Steam tiene los drivers del mando de la Play. Solo tienes que conectarlo y automáticamente funciona el mando de la Play. Y el de la Xbox también funciona por Windows. O sea que... Ni problem. Si no lo encuentras antes de que se vaya, te lo vende la mujer luego más caro. Sí, algo así era. No me acordaba tampoco de todo. Y ahí ya salimos nosotros. ¿Lo veis? Que salgo ahí arriba. Supongo que ahora tenemos que ir al bosque. Asumo, con este poder. Vamos a pasar hacia aquí, hacia la izquierda, a ver al señor de las larvas. Que nos tiene que dar dos premios por haber conseguido dos larvas. Puedes esperar hasta el final del juego y realmente... Pero bueno, te da trinkets, te da de todo. Bienvenido a Penépolis. ¡Las pajas! ¡Eso es! Dice System of a Fungi que se ha suscrito para decir eso. Porque tengo fans que están perfectamente viendo el encefalo. Ahí. ¡Yupi! He salvado a dos. Y ya está. 70 mierdas me habéis dado, hijos de puta. ¿Cómo es para usar el mando de la Play? Pues lo conectas por USB y esperas que el universo haga magia. Conéctalo y verás cómo funciona. Estima ha puesto los drivers ahora propios. Son súper monos, chaval. El camino del peregrino. Viajeros de Hallownest. Descended a través de las arboledas verdes. Salvajes y fúngicas a la ciudad de este corazón del reino. Todos los deseos serán concedidos. Todas las verdades reveladas. Están timando, pero basto. Aquí llegas al principio. Si hubiera venido, hubiera visto a este enemigo al que no puedes matar si no tienes este poder. O sea, me habría dado cuenta que necesito algún poder. Porque se pone así el hijo de puta y cuando te alejas te tira mierdas. ¿Ves? Con esta no, pero nos tiene que tirar un bichito para que podamos recargar nuestro poder. Porque si no sería imposible, ¿verdad? Y ya está. Una vez que tenemos el poder podemos pasar y estamos en la siguiente zona. ¡Madre mía! Esto es ácido, amigos. Si me tiro, hago... ¡Eh! ¡Ácido! Vale, pues el poder para aguantar el ácido es como que te hace la piel hidrofóbica, digamos. Se crea una capa, ¿vale? Y no te toca el ácido y puedes nadar. Bueno, pues ese poder, creo, si no me fui a la memoria, que es el último de todos que consigues. ¿Sabes la de veces que he muerto en este ácido? Y la de veces que voy a morir otra vez. ¿Sabes lo que cuesta encontrar el puto poder del ácido? Me cago en todo el juego. Yo seguro que el siguiente poder es el de nadar. No. Es el último. O el penúltimo. Uno de dos. Ruta verde. Los enemigos de cada zona es diferente. La música, el arte, como podéis ver, de cada zona. Uy, los bichitos estos. No me acordaba ya. Hay unos súper grandes que salen aquí de la nada. ¿Estos explotan? ¿Puede ser? No. No me refería a esa explosión. Esa de ahí abajo. Esa que se ha visto abajo, sí. Tendría que usar más el poder de disparo en esta zona. Oye, los bichos no dan asco. Son kawaiis. Así como está dibujado. Joder. Si fuera súper realista en arte, diría, pues oye, pues a lo mejor, ¿no? Pero me cago en Dios. ¡Me cago en Dios! Ya empezamos. Si mueres, tienes que pelear contigo mismo. Cuando vuelves, eres como un espíritu negro y tienes que pelear contigo mismo para recuperar tus mierdas. Si no, las pierdes. Tienen bastantes intentos. Porque puedes curarte y tal cuando peleas. Pero mueres mucho, ¿eh? O sea, no penséis que... No es ningún festival. Mueres bastante. Con trigo, sí. Aquí aparecen los rápidos esos. Vamos a probar un poco. A ver si encontramos al de los mapas. Y le decimos, hola, señor de los mapas. ¿Me vendes el mapa de la puta zona? ¡La señora esta! ¡Qué cabrona! No llego, ¿verdad? No llego. Esa nos dará un power más adelante también. Nos da un poder, ¿verdad? Peleas contra ella. Te da el poder de amar. ¡Te quiero! Le dices a los bichos y te curas. Es un debufo de área. Uh, sí que explotan, ¿lo ves? ¡Hijo puta! Mira que lo sabía y aún así he caído. No me acordaba del tiempo necesario. Arshan también se ha suscrito con Twitch y Prime. Qué de gente, tío. Le he pegado dos golpes y justo me ha subido lo suficiente alma para curarme. Aquí ya te enseñan que puedes romper esto para crear, ¿sabes? Zonas en las que apoyarte. Y es importante que te lo enseñen aquí. Porque tienes que hacerlo obligatoriamente. Básicamente te lo ponen... Como está diseñado el mapa, te lo ponen obligatoriamente para que te des cuenta que lo necesitas para avanzar. Y hay varias zonas ocultas que requieren que lo rompas desde un lado para entrar desde el otro y bla, bla, bla. Y aquí te están enseñando que hace daño al caer. Por eso había un enemigo y ha muerto. Eso es level design, amigos. De hecho, hay que pensar muy bien cómo hacen las cosas para poder hacer esto bien. ¿Veis que no llego aquí? Y dices, oh, guau, no llego. ¿Va a ser un atajo? Te preguntas. ¡Oh, fuck! Hay pinchos. Ah, espérate. Ya me acuerdo. Hay que romper el de arriba, ¿cierto? Está ahí, ¿eh? Va a tardar como 25 segundos. Pero está aquí, Calcifer. ¿Qué pasa, puto? ¿Cómo estás? No es un cambio frente a los cruces, es un lugar tan vivo y húmedo. Los caminos giran y se vuelven en las más maravillosas formas. He hecho un gran trabajo registrando esta zona, aunque he de admitir que algunos de sus habitantes han demostrado ser una molestia. ¿Compras un mapa de la zona? ¡Claro que sí, hombre! Y si ahora miramos el mapita, pues tenemos esta zona. Un poquita cosa, pero bueno. Salva a CCB. No sé de qué me estás hablando ahora mismo, tío. Si hay varios finales en este juego, no los he hecho. Solo me lo he pasado una vez. Vamos a abrir aquí un atajo. Uh, va a salir un bicho de aquí, ¿verdad? Vamos a curarnos. ¿Te lo vas a pasar entero? No. Es súper largo, tío. No me da en un directo. Juraría que hay un logro de pasártelo en menos de cinco horas o algo así. Lo tienes que saber de memoria, pero de memoria a memoria, ¿eh? Porque es largo el cabrón, ¿eh? Uh, qué tía más poderosa. Uh, ¿para dónde era? ¿Para allá? ¿Qué hiciste, abusadora? La verdad es que es importante, si te sabes realmente dónde están los poderes, que es la historia, básicamente, de lo que te obliga a ir a buscar las cosas, que vayas cuanto antes a buscar la tipa esta, en este caso. O sea, que vayas a hacer la historia lo más rápido posible. Porque así te bloqueas las habilidades y ya puedes empezar realmente a explorar como tú quieras. Porque realmente, como lo que te limita son las habilidades... Al principio... Bien, Alejandro, eres un crack. Un gemio. 10 de 10. Que te mueras ya, coño. Topi chocando, te he pegado un susto, que flipas. Pero son esos mierdas de ahí que tampoco... Y... Y... Hay que pelear con ella, ¿verdad? ¿Te da el poder del doble salto la tía esta? ¿Un salto más alto o algo? No me acuerdo, es que no me acuerdo. O no hay doble salto. Era solo lo del dash, lo de apoyarte en las paredes. Jodería que lo de apoyarte en las paredes te lo daban las... Cuando peleas en el... ¿Sabes? ¿Sabes lo que os quiero decir? Contra las señoras esas, que son tres, que si ganas... Quiero eso. ¿Puedo pagar para abrir la puerta? Sí. No. O sea, sí. Símbolo de un banco. Vamos a pagar. Tienes que abrir la puerta, primo. Oh, sí. Vamos a descansar. Actualizamos el mapa. Miramos. ¿Será allá arriba? Sigamos. Te da el dash la tía esta. Maravilloso. Es que yo, a lo mejor, las cinco primeras horas o así, te lo juro, ¿eh? A lo mejor no encontré nada. Estaba solo disfrutando del arte, acostumbrándome a los controles. Entonces, he hecho más en esta hora que llevo. Llevo una hora. ¿50 minutos? He hecho más en estos 50 minutos que en las... Tranquilamente diría que como mínimo las tres primeras horas que jugué. Arreglaron los microparones. Cuando salió, vi que hubo gente, no mucha, pero hubo gente que dijo que tenía problemas técnicos. Yo, la verdad, y lo dije en su momento cuando hubo gente que me preguntó, no he tenido ningún problema con el juego. Pero asumo que los han solucionado. Tiene un 90 y pico en Steam. O sea, la mayoría de gente que lo ha jugado no ha tenido problemas para esto de ningún tipo, ¿no? Luardo se ha suscrito con Twitch Prime para decir Fantástica Mágico Aventura. Muy útil. Y Citri. Citri también se ha suscrito y no ha dicho nada porque Citri no tiene tiempo para mierdas. Aquí podemos abrir un atajo. ¿Lo veis? Pero él se abre desde el otro lado. Y se escucha... ¡Eh! ¿Lo veis ahí arriba? Hay una larvita kawaii. Pero aquí vendremos más adelante. O es ahora cuando consigamos el dash y es a la vuelta. Puede ser que sea a la vuelta. Lo descubriremos después de la publicidad. La mente más grande una vez soñó con hojas y creó estas cavernas. En cada arbusto y en cada enredadera la mente de un se nos revela. Esto ahora parece que no tiene puto sentido. Pero luego... Dejémoslo ahí. Tienes unas ensoñaciones. Esto se levanta ahora y es un boss. Ah, bueno. Esto... ¡Au! Es que esto es un enemigo normal luego. Por eso me hace gracia verlo aquí ahora. Bueno, porque lo puedes... No buguear, pero te puedes quedar aquí arriba bailando. Me va a matar al final, hijo puta. No te mueras ya, coño. ¿El juego consiste en lanzar aros? Sí. Estás buenísimo. Se nota que te duchaste. Es que ya tocaba este... Este segundo trimestre del año. Ya tocaba pegarse un duchazo, tío. Porque... ¿Sabes? Ay, José Tzu 96. Este viene de la aldea oculta de la hoja con ese nombre. No, parece del norte, ¿no? Son muy del... De usar TX en el norte, eh. Pachi y esos nombres. Y dice... Pues mola el juego este. Y tiene razón. Cuando se tiene razón, se tiene razón. Hostia, hemos ido a comprar esta mañana. Y no sé si sois personas que vivís solos y tenéis que pagar la compra y tal. Pero cuando viváis solos y digáis... Hostia, me parece comer salmón. Empezaréis a pensar que el salmón se consigue... No sé. Hay gente que baja a pulmón. Se mete a pulmón y caza los salmones con la mano o algo así. Porque no me explico cómo... 250 gramos de salmón me han costado 5 putos euros. Me pregunto. No sé. ¿Sabes? Alguien se está haciendo muy rico a costa de vender salmón. ¿Está en extinción o algo? ¿Nos estamos... ¿Está quedando la humanidad sin salmón? ¿O qué está pasando? Porque me cago en mi puta calavera. ¿Qué haces, chaval? Deja a mi amigo, ¿eh? Este viene y va y tal. Lo mismo. Todo esto parece en bosses la primera vez que juegas. Este mola un huevo. Este tío está en la barra, colega. Este siempre, siempre está metido en... ¡Ah! Ya me acuerdo. Ahora me ha acordado de una cosa. Me ha acordado de una cosa. Uy, no le he dado. Este. ¿Qué pasa, cabrón? Venga, ¿vas a pasar o qué? Me ha acordado de una cosa y no diré nada, que es un spoilers de mucho más adelante. Madre mía, pero qué fácil. Es este videojuego. ¿Dónde la mic en London? Oye, chico. Los 250 gramos de salmón cuestan 6 libras, joder. ¡Tácala, eh! ¿Acaso no piensas lo que estás haciendo? ¿Te atreves a entrometerte entre yo y mi presa? ¿Es un hábito tuyo entrometerte y causar molestias? Aprende esto, chucho. Soy Zote, el poderoso. Ya me acuerdo. Ahora me he acordado. Antes me lo habéis dicho en el chat. Ahora me acuerdo. Un caballero de renombre. Crúzate de nuevo y descubrirás por qué llaman a mi arma. Mata vida. Este tío es muy gracioso porque te lo vas encontrando en todas partes. ¿Por qué me siguen molestando? Soy un caballero. No estoy interesado en juegos. Necesito descansar largo o cogeré mi aguja. Agujas son las armas en este juego. No me acordaba, tío. Este tío era un huevo. Te lo encuentras en todas partes y cada vez es peor el pobre tío. Menos mal que me has encontrado. Si no habría matado a no sé quién y le están pegando una paliza. Cosas así. Todo el rato. Es un desgraciado. Ahora estamos volviendo y vamos a abrir el atajo. Bienvenido, ¿lo pilláis? La magia de este videojuego. Los niños verdes anduvieron desde el sueño a estas tierras. Aquí esperaremos. Pacientes, la llamada del retorno. Otra estatua con un nombre raro y cosas. De nuevo, esto tiene sentido. Todo esto tiene sentido. Bueno, parece... Que te mueras ya, coño. Si lo bailas bien desde arriba, puedes no tocar el suelo y cargártelos a estos. Uy, este me ha disparado. Normalmente no lo hacen, ¿eh? Hola. Me ha salvado otra. Que esta es la que hemos visto desde el otro lado. Así que si mis cálculos son correctos... Madre mía, qué mago soy, joder. Pero qué bueno eres, Alejandro. Papá será rico. Ojalá, tío. Ojalá. Paro el aire acondicionado un poco. Paro el aire acondicionado un poco. Joder, aquí a mí me mataron un montón y él se lo está pasando como si nada. Me lo estoy pasando como si nada porque me lo he pasado ya. No sé, primo. Te garantizo que morí muchísimas veces. En esta zona del ácido que hemos pasado, como si fuera súper fácil, morí mucho. Pero bueno, no te acerques más. Fantasma. Está en la waifu, que es una sundere. Te he visto merodeando entre la broza, observándome. ¿Tú observándote? Estaba oliendo, negra. Y tú ahí. Me llaman Sniffer. Este viejo reino. Algo terrible despierta. ¿Puedo olerlo en el aire? Yo también puedo. Sé lo que eres. Sé lo que intentarás hacer. No puedo permitirlo. Me baja, nena. ¿Qué hacía esta? No me acuerdo. ¿Los laches? No me acuerdo de sus ataques, tío. ¡Uf! Es muy de sundere esta pelea. Te podría haber metido una paliza ahora mismo. Pero bueno. Un golpe solo, Alejandro. No seas puto greedy, coño. No seas puto greedy, porque le podías haber dado un... ¡Uf! ¡Uf! Ahora. Me salvan por los peguetes, ¿eh? Qué bueno soy, joder. Ahí te dejas el momento para curarte. Si le das un golpe, la sacas del stun. ¡Uf! Le va el BDSM. Es waifu total. ¡Fuck! 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 Me podía haber curado, pero soy gilipollas. Madre mía, que ya que lo tenía metido. ¡Uf! Me he curado dos veces. Hay una pelea luego más adelante, que es dificilísima, tío. ¡Oh! Pero lo bueno soy, joder. ¡Hola, waifu! No es como si te odiara ni nada, me dice ella. Capa de polillas. Pulsa RT para deslizarse hacia adelante. ¡Hemos conseguido el dash! ¡Oh, baby, baby, baby! ¡Uh! ¿Buscaría romper los sellos? Escuchamos. No pueden ser desechos. Deben ser desechos. Déjanos dormir, pequeña sombra. Vuelve a tu oscuridad. Permite nuestra paz. ¡Uh! ¿Quiénes son estos? Te levantas después de una noche de haber esnifado cocaína como un loco. Bueno, tenemos un dash maravilloso. Y ahora es cuando el juego empieza a molar cantidad. Porque ya tenemos cierta movilidad. Obviamente la movilidad de este juego aumenta cantidad. Llega a un punto que es muy loco. Espérate. Lo podemos hacer a nuevas zonas. Como tenemos un salto... Bueno, el salto lo teníamos, pero lo podemos combinar con el dash para llegar a zonas más chachis. Como aquí no podríamos saltando solo. ¿Qué tenemos aquí? Donde no parece que haya nada, siempre hay cosas, eh. Ya os lo digo. Pero bueno. Lago de Un. ¡Ey! ¿Qué pasa? Voy a sentar aquí tranquilamente y vamos a hablar con este señor. ¡Hola! ¡Oh, hola! Parece que ambos nos hemos desviado del camino. Difícilmente creería que estos viejos caminos llevasen a un lugar tan exuberante y vivo. Estas construcciones sugieren alguna forma de adoración, aunque su ídolo lleva mucho tiempo olvidado. Igualmente invita un momento de respiro. ¿Algo más? Vi a un extraño por allí. Parecía bastante liado con el lago. Pensé en saludarle, aunque primero creo que debería preparar mi aguja por si el encuentro va mal. ¡Uh! Perdona. ¿Sabes? Ahí, discúlpate, te dispara un puto Kame. ¿Qué tal? ¡Ah! Que tú eres malo, yo que sé. Ya sé que eres el... ¿Sabes? Pero yo que sé. Ah, fuck. Largo. Aquí no llegamos, ¿verdad? No. Pero llegaremos cuando podamos hacer otras historias. Queer el best personaje de Harry Potter. ¿Qué dices? Flipao. ¿Qué dices? Gipicolgao. Voy a ser el mejor personaje de Harry Potter, ese desgraciado. La mayoría irían Snape por el... Always. Cállate, desgraciado. Pero a mí me pones a luna... Y ya está. Está como una puta regadera, pero en el buen sentido. Y yo lo repito, pero... Voy a decir Hermione, porque si no, los de Latinoamérica se les va a pegar siete embolias, ¿vale? Pero bueno, aquí es Hermión de toda la puta vida, pero bueno, eso. No pinta una mierda con Harry. Con Harry, perdón. Con el otro, con Ron. Esa pareja no se la cree ni Cristo. Y Harry con Jean está súper forzado. A partir de cierto punto, dices, les van a forzar, ¿verdad? Al proceder al coito, porque tienen que... Pues están muriendo los pelirrojos dentro del universo de Harry Potter y les obligan a fornicar. Harry no quiere. A Harry le gusta a las pollas, cantidad. Dolores Umbridge. Dolores Umbridge. O sea, odio más a esa mujer que a Voldemort. Ve a Voldemort y digo, vale, eres bastante malo. Quiero decir, puestos a ser malos, se te va bastante la flapa, compañero. Pero si tuviera que elegir, odio mucho más a Dolores Umbridge. Me da un asco esa pava. Harry con luna sería perfecto. Claro que sí. Una aurora. Futuro aurora. O una pava que está como una punta regadera. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Ya tenemos otra abierta. Ron con Harry, tío. Ya ves, y dejan ahí a la otra. ¿Te imaginas? La tiene que subir de la flapa y se monta una relación abierta a tres bandas. Y tú ahí, los chavales con 13 años leyendo. Bueno, ¿qué está pasando? Dolores en waifu. Qué cabrona, tío. Qué rabia. Es que me acuerdo de estar leyendo ahí. Pero qué... Harry, amigo, saca la varita. Haz una badaquedabra y te vas a Azkaban como un señor. Te vas a Azkaban que entras y dices, eh, toma, toma la varita. Venite a mí. Venite a mí. Quitadme las ganas de vivir lo que quieras. Pero esa pava, lo que yo me diga. Esa no vuelve al ministerio. ¿Qué pasa? Tú. Este es el de antes. ¿Por qué estás merodeando por las sombras? ¿Sombras? Estamos en un puto pueblo, desgraciado. Sí, tus ojos no mienten. Soy Zotel, poderoso, un caballero de renombre. Tiembla ante mí. Que te calles, tonto. Es como tú, pero en viejo, ¿verdad? Mientras te escondías en tu sucio pueblucho, yo me adentré en el ojo... En el oscuro agujero que hay debajo y maté a una gran bestia. Tenía mandíbulas afiladas y una forma atroz. Sí, sí, toda la gloria es mía. Pero no tengo tiempo para tu adulación. Debo descansar y prepararme para mi próximo viaje. Miente más que habla el puta. Ay. Vamos a pillar esto por pillarlo todo, básicamente. No, pero es verdad, tío. Da un mal rollo. Mejor que es una jeje de Harry Potter es el hermano de Hagrid, ya ves. Menudo colgado, eh. ¿Me he sentado en este? No hace falta, pero bueno. Vamos a mirar el mapita. Creo que aquí si pulsábamos... Espérate. Sí, si pulsamos doble ya vemos cómo se van enlazando las zonas. Tenemos Boca Sucia, el pueblo de arriba, el inicio del juego, que veis que hay como... Parece que podemos ir a otro sitio por ahí arriba, ¿no? Después la primera zona y ya enlazamos con ruta verde. Y al final este mapa, que van a alejar, lo alejas y te ves que te marca las zonas así. Y luego se lía una de zonas, que es que es un desfase. ¿Alguien se acuerda de la china de Ravenclaw? Hombre, hablas... Bueno, no, pero de la china de... ¿A quién te refieres? ¿Cho Chang? ¿Te refieres? ¿Con la que Harry se pegó el filetazo? ¿Esa era? ¿Esa era de Ravenclaw? No me acordaba. No sé por qué asumía que era de Gryffindor. No sé, tampoco me sé de memoria dónde es cada uno, ¿no? Pero vamos, Harry se pone tonto porque está en la... Claro, está en la pubertad. Y se pegan un... Vamos, que se enrollan un poco, ¿no? Se pegan un poco de filetazo, gordo. La casa de Luna ya tiene sus 25 añazos. Hombre, todos los actores de Harry Potter ya son mayores, ¿eh? Normal, joder. O sea, quiero decir que no sé. Ah, muy bien, me he caído por un sitio que no hay hueco. Está bien. Vamos a abrir el espacio ese. Estamos volviendo por algún sitio que ya hemos ido, ¿verdad? Mira, vamos a ir hacia abajo y a la izquierda. No sé si es por ahí, pero... Por ejemplo. Uy. ¿Merece la pena leerme los libros a estas alturas? Sí. Ojalá pudiera olvidarme de todo lo de Harry Potter y volver a empezarlos. ¡Ah! ¡Uf! ¡Fuck! Las plantitas estas, tío. Aquí hay pinchos, ¿verdad? ¿No podemos pasar por esta zona todavía o sí? Esto puedes pasar haciendo así. Pero claro, ahora como veis aquí hay como demasiado espacio. Y no podemos. ¿Puedo ir a la derinja de Valencia? No. Si voy a algún sitio os aviso antes. A lo mejor tiene que ir arriba hacia la... No me acuerdo. ¡Uy! Otra cosa de estas. Del musgo y las hojas nuestra vida se dibujó mientras crece sobre el camino que nunca marchitaremos. Es súper deep, ¿verdad? Siempre, pero siempre, mientras leía los libros me imaginaba a Ginny el triple de buena que en las películas de excepción. Me te imagino, ¿te montaste tus películas tú? Yo decir, tú eres el que te montaste películas en tu cabeza. Cuando yo hacía los vídeos al principio y nadie sabía cómo era, cuando hice un vídeo por primera vez enseñando a mi cara, hubo un montón de gente de... Madre mía, te imaginaba súper cuadrado y no sé qué, te lo juro. Y yo menos que se están montando películas, eres tú. Yo no tengo la culpa de tus... Yo qué sé. De que te montes unas peliculazas increíbles en tu cabeza y te creas que soy físico-culturista de esos. Entonces, pues lo mismo. Yo me los imaginaba a todos más o menos igual, menos a Ojo Loco. A Ojo Loco es de los... Bueno, a Ojo Loco y a Lupin, diría. Que es de los pocos que dije... Ojo Loco sobre todo, no me lo imaginaba para nada así. Así que no sé. Eso te hace daño, como podéis imaginar. Ir por arriba, ¿verdad? Muy bien, Alejandro. Pasan el único momento que hay un rayo. ¡Bien! Otra vez. ¡Uh! Vale, esto ha sido un error de cálculos, no os preocupéis. Esto está hecho, ¿eh? Esta es la buena. Pinchos de agonía. ¿Esto qué hace? Sacas pinchos cuando te dan, siente el dolor de su portador y lo libera a su alrededor. Al recibir daño, hace crecer pinchos que dañan a los enemigos cercanos. No lo usé ni una vez, creo. ¡Uh! Ori and the Blind Forest o este. A mí me gusta más este juego que el Ori. Este también bebe de Ori en algunas cosas, pero creo que está mejor hecho este juego que el Ori. Para mi gusto, vaya. Llegas, llegas. Vamos que sí llegas ahí. Voy a matar a algún enemigo primero. No tengo todavía a él. Oh, nada, nada. Mira, he muerto. Así vamos a volver. Oh, se ha despertado un señor negro. Nos despertamos en el último banco siempre. Eso quiere decir que estamos a tomar por culo de lejos. ¿Has jugado al Owl Boy? Sí. Y me decepcionó bastante, por cierto. Muy bonito. Tiene uno de los mejores Pixels Art de los últimos años. Por no decir el mejor como Pixels Art, pero me decepciono un poco el juego, la verdad. Uy, fuck. Tongs es waifu. Tongs es bastante waifu. Me flipa con ella un montón más de animagos, ¿sabes? Cuando el padre de Harry y sus colegas pudieron hacerlo siendo estudiantes, tiene que haber una de animagos en el mundo. Mágico, que flipas. Igual que gente usando la poción multijugos. Si le hace una pava que está en segundo de Hogwarts, la hace... No, pero que es muy lista, lo que tú quieras. Que le hace un montón de peña. O sea, ¿puedes timar a una de gente tomando una poción simplemente? ¿Unas películas? Me gusta que uséis vuestro dinero sabiamente, la verdad. No tengo sino los mejores que hacen uso de su economía para decir cosas súper interesantes como... Joder, he llegado con dos de vida. No llego ahí, creo, ¿eh? Porque es que pego aquí arriba. ¿Hemos subido por aquí? Hemos subido por ahí. Y arriba del todo, ¿por qué no hemos subido? Acabo de venir por aquí, ¿verdad? O es que tengo retraso. Acabo de venir por aquí. Yo lo dije, tío. Si estás... Imagínate, te tomas una poción multijugos, eres un chico de una chica. Y después te estás follando a un tío. Y estás en el momento justo de la cópula. ¿Vale? Tienes el pene insertado en la vagina. Y se pasa el efecto de la poción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Porque a mí me interesa saberlo. Quiero saber un poco cómo funciona el universo este. Es decir, tiene que poder que te cagas, ¿no? Es humo. ¿No? No sé, tío. Yo lo pensé en su momento. Dije, ¿y si? ¿Y si? ¿Y si Dumbledore? Porque Dumbledore es gay. Que en teoría se dice ahí... No está confirmado del todo. O sea, que es gay se sabe, porque lo dijo J.K. Rowling. Pero no se sabe del todo si de verdad hubo filetazo con el malo de... Se deja caer bastante que tenían rollo bollo con el malo de Animales Fantásticos. Pues el mago más... El mago oscuro más poderoso antes de Voldemort. Coño. Que después se pelearon. Que es lo que va a pasar en las secuelas de... ¿Sabes? ¿Sabes qué no os digo, no? El señor ese. Que casi volvió malo a Dumbledore. Pero bueno. Cosas de spoilers de más adelante. Grindelwald. Correcto. El mago oscuro más poderoso. Hasta Voldemort. Y en teoría Dumbledore y este pavo se pelearon. Y tuvieron la pelea más épica de la historia de la humanidad. Se retransmitió en el Twitch de la época muy vastamente. ¿Me puede ir hacia abajo? Grindelwald. Pues ese. Johnny Depp. Sí. Me reí bastante. Eso. Que en teoría se deja ver bastante. Que tenían una relación bastante... Pues homoerótica entre esos dos. Pero bueno. Supongamos que Dumbledore a sus 50.000 millones de años. Porque el tío es más viejo que el propio tiempo. Se toma una parte en multijugos de un niño. Porque le va el rollo. Está mal de la puta cabeza. El tío sabe mucho de magia. Pero está un poco regular. Y siendo un niño se folla un adulto. ¿Es pedofilia? Yo quiero saber estas cosas del mundo mágico. Porque a mí me dejan sin dormir. ¿Sabes? ¿Lo pilláis? ¿Cómo son las leyes del mundo mágico? Fuck. ¿Ventor es gay? Sí. ¿Ventor es gay? ¿Y qué? ¿Qué cambia del personaje? Nada. Es tan loco. Joder, macho. Solo tengo preguntas, tío. Nada más. No existen las pociones multijugos. Tranquila. O tranquilo. Súper importante para saber cómo funciona el mundo mágico. No sé. Yo lo necesito saber. Oh, estas zonas oscuras son un cáncer. Luego compras una linterna que vale como mil o así. Y puedes entrar en el sitio. Yo me pasé una zona entera a oscuras aprendiéndome la de memoria. Lo cual es un puto... Es horrible. Como podéis ver, es cáncercito. Aquí no hay nada, ¿verdad? Pues sí. A lo mejor no hay nada aquí. Joder. No puedo leeros y jugar, ¿eh, amigos? ¿Cuánto llevamos? Una hora y cuarto. No voy a estar mucho más, ¿eh? Seguiremos en otro directo, ¿eh? Creo que me lo voy a volver a pasar en directo entero este juego. Porque me apetece un montón. Ahora acabo de jugar una hora y cuarto y me apetece jugar un montón, así que... Ya compraremos la linterna. ¿Por qué no uso el giroscopio para acabar con Voldemort? ¿No tenían reglas de tiempos y demás los giroscopios? Bueno, en el libro ya te dicen que el giroscopio está muy regulado por el ministerio. Pero es verdad que siendo un tema tan importante, uy, como Voldemort y tal. Pero creo que había un máximo de tiempo que podía retroceder o algo así. Imagínate, tío. Tienes que retroceder para acabar con, ¿sabes? Doscientas cincuenta mil vueltas. Tú ahí... Aburriéndote. Pero bueno, que son tontísimos. Hostia, esta zona. Aquí me van a matar. Es súper difícil esta zona, ¿eh? De hecho, no tengo que venir por aquí, estoy seguro. Tendríamos que volver al principio e irnos por el principio hacia la derecha. Porque estamos en ruta verde, pero habría que ir a Boca Sucia, volver. Irnos a la primera zona. Cruces olvidados y desde ahí encontrar un camino alternativo. Esta zona es del final, prácticamente. ¿Quiere saber cómo se hacen los hechizos? ¿Solo tienes que pensar en la palabra o cómo? Al principio tienes que decir la palabra. Más adelante, cuando ya eres medio decente haciendo magia, puedes simplemente pensar el hechizo y ocurre. Que eso se lo enseña a Snape a Harry. Y después cuando Harry se ve como Snape mata a Dumbledore... Spoiler, amigos. Se enfada mucho e intenta ganar, pero a Snape le puede. Porque le ha enseñado la... no me acuerdo cómo se llama. No sé qué mancia. O clumancia se llama. Lo de meterte en la cabeza de alguien. Y entonces si te metes en la cabeza de alguien, si alguien está pensando que te va a hacer un hechizo... Pues tú le puedes parar el hechizo porque lo sabes que viene. En fin. No, más bien era por ahí, ¿sí? Bueno, era más de igual. ¿Dónde estamos? Estoy en otra zona que no había venido, en serio. O no me he sentado todavía para actualizar esto. ¡Uh! Me van a matar. Ah, casi. Se puede llegar, ¿eh? De gelemancia era. Ah, es que hace un joder. Me lo quiero leer otra vez. Me leí hace poco los cuatro primeros. O algo así. Tengo que seguir. Tú sabes el mercado de pocines multijugos que habría. En el universo de Harry Potter. De gente que dice... Vendemos pocines multijugos de magos famosos. La de Dumbledore siempre agotada, ¿sabes? Todo el mundo juega. Ya no sé, Dumbledore la saco. ¿Te pasaste los tres niveles del Coliseo y White Castle en tu primera partida de Hollow Knight? El Coliseo me lo pasé, sí. Lo otro ahora mismo no caigo a lo que te refieres. Fui a la colmena también. Que recuerde. No sé, es que no me acuerdo ahora mismo. No hice el 100%, ¿eh? Tampoco me quedé muy lejos. Pero no hice el 100%. Me quedé prácticamente ahí, ahí, ahí. Ahora no me acuerdo ahora mismo. Bien, Alejandro, buena. ¡Buena, Alejandro! ¡Buena! ¿Por qué alguien querría apoyarse a Dumbledore? ¿Por qué alguien no querría apoyarse a Dumbledore? Esa es la pregunta que me estoy haciendo yo. Sí, estoy todo el tope de lejos. Vamos a parar aquí, amigos. Y en el próximo episodio seguiremos... En el próximo directo que me apetezca, seguiremos jugando a Hollow Knight o otra cosa. Pero Hollow Knight lo vamos a hacer en directos. No sé si va a ser el siguiente, pero lo iremos haciendo en directos. ¡Hala, pues! Paremos. Gracias a todos por todas las millones de suscripciones que habéis hecho y todo el rollo. ¿Cómo va de suscripciones? Bueno, espera, vamos a parar la grabación. ¡Hasta la próxima!